Tu, tu eras en mi manusia metal Mi fuerza sano fue armando plan Solo conversalo se alera el pulso Oh ya, ya, ya me está gustando más de lo normal No dos mucheteros van pidiendo más Esto es algo tan malo sin ningún puro Despacito, querer respirar tu pelea despacito Ella cuide que cosas al oído Para que recuerde si no estás conmigo Despacito, querer respirar tu beso despacito Timón en la pared desde tu laberinto Ya santo tu cuerpo todo no inscrito Despacito Tu, tu eras en mi manusia metal Mi fuerza sano fue armando plan Solo conversalo se alera el pulso Oh ya, ya, ya me está gustando más de lo normal No dos mucheteros van pidiendo más Esto es algo tan malo sin ningún puro Despacito, querer respirar tu pelea despacito Ella cuide que cosas al oído Para que recuerde si no estás conmigo Despacito Despacito Quiero dejar tu beso despacito Timón en la pared desde tu laberinto Ya santo tu cuerpo todo no inscrito Despacito